La asociación de solidaridad Toledo-Cuba, Antonio Maceo, denunciamos que hace seis décadas que la revolución cubana sufre un bloqueo criminal. La injerencia imperialista no cesa su ataque, utilizando recursos mediáticos de gran alcance y mintiendo sobre la realidad de Cuba, inventando escenarios ficticios y pagando a mercenarios que llevan a cabo los planes del imperialismo. A pesar de todas las dificultades económicas que le ocasiona el criminal bloqueo, Cuba Socialista es capaz de prestar ayuda humanitaria a otros pueblos. Los médicos cubanos han salvado cientos de miles de vidas en los cinco continentes. ¡Viva Cuba Socialista! ¡Abajo el bloqueo! ¡A Cuba se respeta! ¡A Cuba! ¡Te canto, te quiero, te tengo y te siento en Cuba!